¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Pero y mi esposo Yohe, que está aquí al lado. Bienvenidos a un nuevo video. Ok chicos, en el tema de hoy, más bien el tema de hoy es cuatro costumbres que aprendí en Japón y que es muy difícil soltarlas. O sea, aunque vaya a otro país, aunque regrese al mío, de todos modos son cuatro costumbres que ya están conmigo y que es muy difícil de cambiarlas. Ok, entonces, número uno. El baño. Sí, porque en Japón cuando uno va al baño, por norma, o sea, te limpias con el papel y siempre lo tiras a la taza de baño. O sea, está escrito en todos los baños como que por favor, por favor, tire el papel de baño en la taza. Porque hay muchos extranjeros e imagino que en muchos países también se tiran el cesto de basura como en México. Así que cuando regresé a México o cuando viajo a otro país, es una de las cosas más difíciles para mí. Porque no me puedo acostumbrar de nuevo a volver a tirar el papel de baño en el cesto de basura. Ok, punto número dos. Es que en Japón la gente acostumbra a quitarse los zapatos en la casa. O sea, está prohibido usar zapatos dentro de la casa. Es ya una costumbre que está arraigada y a donde quiera que vayas, te quitas los zapatos, ¿no? Entonces, al principio para mí fue difícil acostumbrarme porque era así como que no, ¿cómo voy a andar descalza, no? Pero ya con el tiempo sí que te acostumbras. Y ahora aunque viajes y voy a, si tomo un autobús, por ejemplo, un avión, entonces ya siento que me quito los zapatos a donde vayan. Y ya es muy difícil acostumbrarme a estar dentro de la casa o dentro de una habitación con zapatos. Es muy difícil. Ok, punto número tres. Es que hay una cosa que, por ejemplo, en México cuando yo me bañaba y salía en la mañana para la escuela, llevaba el cabello mojado y no hay ningún problema porque hay muchas mujeres que se llevan el pelo mojado, nada más te lo recoges una trencita o algo y no está mal. De hecho, está bien, o sea, no hay ningún problema. Así como que haces baño. ¿Es problema? En Japón y en México también. No, no, de veras que no. Van las chicas con el pelo mojado y así como que, ay, qué lindia, o sea, ¿no? No manches. De verdad. Pero en Japón te ven con el pelo mojado y eso, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué tienes el pelo mojado? Con guacamundo. Sí, y yo no entendía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué qué tiene de malo? Pues me acabo de bañar. Pero tú, tú no tienes el pelo mojado. Sí. ¿Quieres una secadora? Y así de, no, no, ¿por qué? Sí, pero ya con el tiempo entendí. Es que todas las chicas se bañan siempre en la noche, siempre en la noche. Y se secan el pelo. Entonces ya te queda lindo para el otro día. Y bueno, es algo que ahora también si no tengo secadoras, así como que dónde está la secadora. ¿Dónde está la secadora? Sí, se me hace muy difícil. Y el punto número cuatro es que como costumbre, no abrazas a la gente en Japón. Se saluda, pero se saluda con una reverencia, ¿no? Y a veces, aunque en mi cultura, en México es muy efusivo el saludo. Siempre nos damos un beso y un abrazo. Pues en Japón no es así, entonces siempre mantienes la distancia con las personas. Así que ahora cuando regreso, a veces, no siempre, pero a veces ya es un poquito difícil el, o sea, tanta cercanía. De repente, o sea, sí la extraño porque también era algo bonito en México. Pero de repente, o sea, ya por costumbre, por hábito, es así como que un poquito separados, un poquito de distancia y casi casi con la reverencia, ¿no? Son cuatro costumbres que he adoptado en Japón que ya una vez que las adoptas es difícil que te las quites, la verdad. ¿No? Bueno, pues eso ha sido todo por el video, todo por el día de hoy. Bien, muchas gracias por haber visto el video. Dejen sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Mil gracias. Adiós.